Lo acompaña Zorin, insiste Francescoli frente a Guirre Galay, la sigue mostrando Enzo, tocándola para Pablo Aymar, vino para Zorin, se viene el gol de cabeza de River, el centro y está... ¡Sala! ¡Gol! ¡River! Empujó Salas, pero todo lo hizo Francescoli. A los 41 minutos, River, uno, Pedro Alcino, Salas. La Paloma, la llegada de Salas, aquí el movimiento de Francescoli, anterior, saca la pelota hacia afuera, Zorin va a meter el centro, el cabezazo arrojándose en Paloma de Francescoli, la llegada de Salas para acompañar, como en tantas otras tardes... ...y la cruza, aquí se viene Zabial y me gusta para que se vea Enza, aquí la pelota vino para el flaco contra Cafú, esta vino se la va a sacar, ¿no? Aquí se vea Enza, Zorin apurando para otro, viene para Francescoli, penal... ...penal, directamente a voltearlo, fue el zaguero Joe Vizera contra Enzo, y hay penal para River, le va a pegar Francescoli. Allí va Enzo Francescoli, el cruce del marcador, y Sánchez que determina que es infracción dentro del área, cobra penal, contra el capitán esta noche de River. Mariano, pateó 60 en River, adentro fueron 52, le atajaron 6 y 2 fueron desviados. Le va a pegar Francescoli, atención, 12 minutos, va Enzo, va Enzo, va Enzo... ¡Gol! De River lo hizo Enzo Francescoli, gracias por poder relatarle este gol maestra. Francescoli anotando el segundo, 12 minutos de la segunda mitad, River 2, Peñarol 0, en la despedida del flaco capitán de River, anotó Francescoli. Allí va Francescoli, me decía en el equipo de primeras noches pasadas, ante la pregunta, ¿erraste mucho? Erra el que no se anima a patear. Su remate, arriba, con un arquero que adivina la intención. Un Francescoli que va mirando la posición del arquero, después la pelota, el remate arriba, el gol en una noche ya extraordinaria. Así busca la pelota Pacheco, se la va sacando Yepes, mientras Enzo festeja y festeja y sigue pateando, y que sigue el penal, que sigue. Toda la noche, pero todavía creo que falta algo más. La pelota de Cedrez para Pacheco, la está buscando Cancela, Yepes, Aymar, vino para el negro Estrada, no podía. Esta relación de Francescoli con River, les contaba, tiene cuatro campeonatos como goleador, siete títulos, en resumen, 237 partidos jugados en River, 137 goles. Aquí va Zaviola, otro penal para River. Penal para River. Lo voltearon a Zaviola, 25 minutos, segundo penal que cobra Ángel Sánchez, y le va a pegar Enzo Francescoli. Aquí está la acción, una demora del jugador de Peñarol para salir, Zaviola rápido, que se la lleva y le comete penal. Para pegarle Francescoli, la orden del juez, y se viene Francescoli. ¡Gol! 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 Con el River, Enzo Francescoli, 25 y medio, con el River 3, Peñarol 0. Esta acción que se ha convertido en una pesadilla en el fútbol argentino últimamente, la ejecución de tiros penales, en Francescoli esta noche es toda una simpleza. Un arquero que se juega, y un Francescoli que como tantas otras veces toca hacia el otro costado. ¡Gol! ¡Gol! Tiene 12. Ese que está de punta en este momento, que a la camiseta fuera el pantalón. Exacto. Tiene la pinta del padre, ¿no? Bien chiquitito lo que es, contra Aguirre Garay. Ahí está, mirá. Se viene, se viene, ahí está, viene. ¡Gol! ¡Gol! River, Bruno lo hizo, ¿no? Francescoli ha ganado River 4 a 0. Señores, el final en la carrera de Enzo Francescoli, en su partido despedida, el adiós al ídolo del fútbol argentino, el último. Se terminó la carrera de uno de los más grandes de nuestro país. Pague sus impuestos y servicios sin acercón a con los medios automáticos de pago del Banco Provincia. Bueno, Fer, así está Enzo. Queda todavía un momento más.